Hola, bienvenidos a Instacata TV Tiesos Friendly Edition. Instacata TV. Y hoy tenéis que estar de enhorabuena a seres humanos, mamíferos conscientes de estar vivos, autoconscientes, y por lo tanto tenéis la posibilidad de ser seres místicos, que es como yo estoy ahora, post-pandémico, estoy místico. Vivir el presente. ¿Dónde estoy ahora? No hay presente. Lo que pasa es que el presente no existe, porque una vez que tú captas el presente, ya no es presente, es pasado, porque hay un momento en que tú tienes que hacer la sinasis cerebral de la realidad que te rodea, entonces ya es pasado. Pero bueno, partiendo de la base de que no existe el presente y todo será siempre pasado, hoy vamos con un riberita. Y vamos con un riberita de bodegas Valderín. Una bodega que es una trampa mortal, ya que si alguna vez vais a visitarlos, yo voy a hablar de mi experiencia. Luego lo mismo va un civil. Bueno, yo cuando fui a bodegas Valderín, fui para cuatro cosas, catar unas pruebas de barrica y tal, y salí 12 horas después de que entré, 6 horas después de la hora de salida, y lo que más hice fue beber borgoñas, yuras, yurás, priorates, riojers, y aparte de sus vinos. Si alguien para por la bodega Valderín y les veis de muy buen rollo y que bebáis y que les visitéis, trampa mortal. Dar el día por concluido. Pero hoy vamos con de chiripa, que es un vino cercano al tiesos frienlismo, ya que estamos en un vino tinto de 15 euros. Un vino tinto de 15 euros que tiene 95% de tempranillo y 5% de albillo, con lo cual ya hay un poquito de fresqueo. El contenido de este vino se compone de un 50% que ha hecho la crianza en fudre, que es como un recipiente de madera, pero enorme. El 20% lo ha hecho en hormigón, el hormigón sabéis lo que es, era el futuro de España antes del 2008. Y luego está el 30% que veis aquí es en barrica. Entonces todo ha sido vinificado por separado y luego lo juntan aquí. Entonces, ¿qué queda? Pues un vino de fresqueo. Mira. Esta es mi cara de fresqueo.